¡Hola a todos! Soy Giri Giri, aquí tengo a Cristerba conmigo y hoy venimos a jugar la segunda partida de El Cuarto Tomo, esta historia de rol en la que yo soy master y Cris es mi conejillo de indias. Ah bueno, ya ni jugadora, soy aquí el experimento. No, es jugadora, ya es el experimento de esto. Todavía tengo nervios, todavía tengo caquitas, pero bueno. Que lo hiciste súper bien en la primera. Madre mía, a ver qué pasa hoy, voy a poner aquí un poco de OST que lo he dejado parado, ¿sabes? Ah sí, sí, ahora, 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 ahí, ahora ya está. En la ambientación, ahí. Voy a beber agüita, a prepararnos para meternos directamente. Yo no he traído agua, guiño, guiño, codo, y va a pasar Saji y se ha vuelto el pato. Ha hecho un buen, ha hecho como el meme del ratón este que sale fuera y se da media vuelta, pues igual, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, Dios mío. Yo he dicho a Saji que corra a ver cómo hago el pacto, por Dios. Mira el pasto. Ah bueno. Muchas gracias, caballero. Ay, ay. Ya tenemos agua, ya podemos empezar. Perfecto, que no queremos deshidratarnos. Qué guau. No, por favor, eh. No, a lo mejor deshidratas de babear. ¿Quién sabe? ¿Quién no? Eso sí, eso sí. ¡Vuala! Vamos a adentrarnos sin más dilación en las páginas de nuestro querido libro. Ay, ladronzuelo. Aunque para la gente de Luxaneil el tiempo se haya detenido, para nuestro pequeño ladrón han pasado varias horas desde que cerró el cuarto tomo. Ansioso de continuar con su lectura, lo agarra, se acomoda y recuerda qué es lo que ha leído antes de adentrarse de nuevo en sus páginas. Esto se me acaba la canción, así que pule. Los drugos son bestias enormes, implacables para una persona normal. Y Cass, la protagonista de esta historia, lo sabe bien, pues 14 años atrás su aldea Seawen sufrió un demoledor ataque del que casi no logró salir con vida. Razael, el príncipe de su reino, salvó su vida y Andigard, el mejor amigo de éste, decidió quedarse con ella. Y ahora Cass, con 19 años y a punto de graduarse, deberá enfrentarse a su mayor miedo, un drugo real. Y a pesar de que su instructor Sagadius haya advertido a todos los alumnos de que la misión está reducida a mirar y a cuidarse las espaldas, es inevitable que Cass sienta el miedo a paralizarla. El ladrón no lo sabe, pero quizá nuestra protagonista esté a punto de obtener lo que necesita para no temer más a los fantasmas de su pasado. Aquí, espérate, que mando lugares. Ah, vale. Espérate, que coloco ahí. Te voy mandando también lo que te viene. Ahí está, ahí está, lo voy a poner sentadito. Hola, chisa, que me han saludado. Vale, y ahora mira, aprovechando que se acaba la cabecita, perfecto. Buenísimo, sentadito. Lo voy a hacer más grande, que lo merezco. Bienvenido a mi reino, pequeña Cass. La luz roja que tintineaba en la lejanía de pronto ilumina lo que tienes delante, dejándote ver una especie de entrada a una habitación que no contiene más que un par de cortinas recogidas, una enorme lámpara, que es la causante de la luz roja que lo ilumina todo, y un sofá mullido y alargado. Sobre este, semitumbado, se encuentra una criatura vestida de negro de pies a cabeza. Es humanoide, aunque su rostro se asemeja más al de una especie de pájaro de afilados dientes y penetrantes ojos rojos. En su frente hay un ojo más, aunque este no parpadea, casi parece un adorno. Te percatas de que hay plumas por todas partes, negras, y proceden de la espalda de esta criatura, que usa sus alas como una especie de manta o de capa. Te mira fijamente con sus ojos ladinos, esbozando una misteriosa sonrisa, y se coloca sobre el reposabrazos del sofá, para así poder apoyar la cabeza en su puño. Cass, ¿qué haces? ¿Cómo te sientes al entrar en este lugar? A ver, Cass cuando... Lo último que recuerda es haber agarrado el colgante que cayó del drugo, que lo llevaba encima, y de repente está aquí. Y está desorientada, está mirando como hacia todos lados, confusa. No sé si seguirá llevando el colgante encima o ha desaparecido, vale. Entonces, se mira la mano confusa, mira hacia todos lados, y finalmente, cuando escucha la voz, se fija en aquel ser que, aunque a lo mejor debería darle miedo en un primer momento, porque no sabe qué es, qué intenciones tiene, en realidad... ¿Qué es lo que va a decir? Perdona, le has cortado el rollo al emperador. Madre mía, bueno, me ubico otra vez, ¿vale? Pues, Cass está con todo eso en la mente, ve al ser que no le da miedo, al contrario, al verlo, siente como de repente muchísima paz, porque es como, al fin está sucediendo lo que había visto yo durante años en sueños. Esa criatura está ahí delante de mí, y... Cass da un paso hacia delante, sorprendida, sonríe y dice... ¡Estáis aquí, al fin! ¡He esperado tanto! ¿Dónde están tus modales, señorita? Oh, disculpe, mi nombre es Cass Von Silk. No me refiero a eso. ¿Cómo se te ocurre hablarle a un ente superior sin saludarle con propiedad? Ya se sabe... ¡Ah! ¡Ya, claro! Con los entes también hay que hacer eso, vale... Este lo pide... Ella lo hace... ¿Era así y así? Así, con las palmas para afuera, hacia arriba, y luego las bajas con las palmas para... Vale, pues... ella lo hace, sí. Eso está mejor. Ahora puedes hablar. Es... es un placer. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Negal. Y no me gusta que me hagan perder el tiempo, así que... ¿Qué quieres de mí, pequeña Cass? Es... Ah... Llevo... Años... Viendo su rostro... En sueños. Es como que... Esto estaba predestinado. Pensaba que... No sé, que... Que ibas a decirme a mí... Algo... Pero... En cualquier caso... Me gustaría... Poder... Para... Defender a aquellos a los que quiero. Pensaba que esto era... Así... No iba a ser así. Ves que... Sonríe... Así en plan... Tienes razón... Estábamos destinados a encontrarnos... Pero eso no implica que estemos destinados a colaborar. Yo quiero sangre... Y dedo que alguien con una pureza como la tuya... Pueda darme la violencia que deseo. No... Sangre... Pero... Y sangre... Pero de qué tipo? ¿Importa acaso? ¿Qué sangre quieres tú? La única sangre que puede... Que derrame... Yo... Es la de... Los seres... Que... En su día... Mataron a mi familia... Y que ahora amenazan... A la que tengo... Mmm... Que justiciera... Se... Sienta bien en el sofá... Mira... Odio el aburrimiento... Pero tampoco quiero darle mi poder a cualquiera... Así que... Te ofrezco un trato... Si... Consigues satisfacerme con las dos pruebas que te... Imponga... Te concederé un poder... Y si me aburres... Me quedaré con tu alma... Y su sonrisa... Se ensancha... ¿Qué clase de pruebas son? Antes de... Realizar cualquier pacto... Me gustaría saberlo... Pruebas... 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 Quiero ver que eres digna de mi poder... Te he dicho que no le doy mi poder a cualquiera... Y tú me pareces... Demasiado buena... Para decir que puedes ofrecerme sangre... Solo... No me pidas que haga daño... A las personas que quiero... Por favor... Jamás haría algo así... Solo quiero saber... Si estás dispuesta... A hacer lo que dices... Por supuesto que sí... Este momento... Tenía que llegar... Y... Lo sabía... Así que... Me he preparado para ello... No te defraudaré... Fantástico... Pues entonces... Que comience el espectáculo... Hace así... Y las luces se apagan... Dejándolo todo cubierto de tinieblas... Un segundo... Yo... Yo con Cas diciendo... Por favor señor... No le haga daño a mi gente... Mientras no le haga daño a mi gente... Y me... ¿Puedes quitar a Negal por ahora? Un momentito... Que voy a poner esto... Centradito... Ahí... Where am I? Y... Vamos por aquí... Cuando se encienden las luces de nuevo... Te ves en una sala de baile enorme... Muy parecida... A la que has visto en palacio... Las pocas veces que has ido... Solo que ahora... Esta sala está llena de gente que baila el son de la música... Ahora mismo se oye bajísima la pobre... Pero bueno... ¿Ya sos un pollo? Sí... Ay... Vas vestida con un traje verde y largo... Cuya sala... Se ensancha a la altura de las caderas... Tienes el pelo recogido en un moño alto... Adornado con un tocado de una luz y herposa... Y varias esmeraldas siguiendo el camino del pelo hasta su nacimiento... Estás sola... Ubicada en medio de la pista... Y todos pasan por tu lado como si no existieras... Pero antes incluso de que logres entender lo que está pasando... Alguien tira de tu mano y te agarra de la cintura... Obligándote a moverte con los pasos que tu padre te ha enseñado desde que llegaste a su casa... A pesar de que viste como un noble... Y que no tiene ninguna herida en su cara... Reconoces a Orvin, tu hermano mayor... Estás preciosa Cassie... Nunca imaginé que te convertirías en toda una señorita... Cass... Se queda... Petrificada cuando ve a Orvin ahí... Porque no se lo espera... Porque se supone que... Estaba muerto... Y claro... Al verlo dice... No puede ser... ¿Qué... ¿Qué hacemos aquí? ¿Dónde estamos? Él se limita a sonreírte... Y tras un par de pasos más... Te suelta con un giro... En dirección a otra persona que te agarra... Y continúa con el mismo baile... Ese idne... Lleva un recogido similar al tuyo... Y un vestido ceñido que resalta su figura musculosa... Y te sonríe con cariño... ¿Eres feliz? ¿Te gusta esta vida más que la que tenías cuando estabas con nosotros? Yo... No... No elijo esta vida... Por encima de vosotros... Yo... Prefiero que estéis vivos... Ella tampoco te responde... Y simplemente te suelta... Y te hace una reverencia como las que tú haces... Tirando del vestido... Entonces unas pequeñas manos te agarran... Y te obligan a darte media vuelta... Colette... Enric y Gerald... Tal y como los recordabas... Pero vestidos de manera mucho más elegante... Bailan contigo de manera torpe... Como lo que son... Niños... Ríen... Y dan vueltas en círculos... No te culparías si te gustara más... Al final que muriésemos no fue para tanto, ¿verdad? Seguro que si pudieses repetirlo todo... Volverías a dejárselo a él... Y en cuanto dice él... Ves a Razael... Inclinado hacia adelante... Con una mano al frente... Pidiendo que se la cojas... Te le voy a poner y todo... ¡Hostia! Estás... Al ver a Razael como que... No se siente como... Como otras veces que... Que a lo mejor se habría lanzado a él... Por... Esas cositas que siente por él... Pero... Al contrario... Esta vez lo que hace es... Negar con la cabeza... Echarse hacia atrás y decir... No, 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 no... ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Qué clase de broma es esta? Cuando rechazas la mano de Razael... Se pone de pie... Y da paso... A Brenna... Tan elegante como los demás... Te ofrece la cinta azul... Que reposa sobre sus manos... Y te dice... Sobrevive casi... Y conviértete en nuestra luz esperanzadora... Y escuchas... Tan pronto lo dice... Un rugido interrumpe el baile... Los cristales explotan... Y hasta seguido... La pared tras Brenna se rompe... Dejando a la vista un drugo de color carmesí... Que emite un feroz rugido... Lo reconoces al instante... Sus ojos verdes, penetrantes e implacables... Están grabados en el fondo de tu alma... Es el drugo que estuvo a punto de devorarte hace catorce años... Y la bestia no duda... Golpea a tu hermana apartándola como si no valiese nada... Razael está a tu lado... Y desenvaina su espada... Ahora viste con su armadura igual que tú... ¿Qué haces? Pues... Eh... Cassie empieza a sentir... Algo que... Siempre había intentado... Dejar atrás... O intentar camuflarlo con la música... Con su flauta que siempre lleva encima... Y es esa ira... Que... La invade cuando... Se acuerda de la muerte de sus hermanos... Y de los drugos... Que... Acabaron con ellos... Así que... Como que esa ira se apodera de ella... Y sin pensárselo... Corre hacia el drugo como para... Para hacerle daño... Pues tira... Es el de... Chajarraja, ¿no? Sí... Que es con... Fuerza... Vale... Pues let's go... ¡Eh! Pues efectivamente... Corres hacia él... Y le vas a dar un espadazo... Pero... Te pone el ala... Que tú sabes que la piel de los drugos por fuera está muy dura... Pon un ala y tu espada se rompe... Pero... Tan pronto como... La espada se rompe... Todo se desvanece... Como si nunca hubiera existido... Incluso la música para... Y entonces... Vuelves otra vez aquí... ¡Maldito! Negar el aplaude complacido... Está de pie con sus alas desplegadas... Y con una expresión satisfactoria... Va vestido de traje... También negro... Y se acerca paso a paso... Hasta agarrarte la mandíbula... Inclinándose hacia ti... Porque es demasiado alto... Sus dedos son largos y puntiagudos... Pero su agarre es casi gentil... No quiere hacerte daño... Primera prueba superada... No ha estado nada mal... Hay algo aquí... Que llama mi atención... Te toca en el corazón... Pero aunque da otra prueba más... Te suelta... Y te da la espalda... Quiero ver si de verdad eres digna de mi poder... O si solo pareces tan valiente... Porque sabes que esto no es más que una ilusión... Enfréntate a uno de los drugos... Si me gusta lo que veo... Seré tuyo... Y te ofrece la mano para que se la des... Como muestra de... De promesa... Cas... Viene... Cabreada... De lo que acaba de vivir... Y se le nota que las facciones... Gentiles que tenía antes... Esa amabilidad se ha ido completamente... Y en su lugar queda una mirada... Muy firme y fría... Y sin pensárselo... Le agarra de la mano y... Y asiente... Y en cuanto le das la mano... Pues todo a tu alrededor... Cambia... Yup... Y volvemos aquí... Choto maté con la sal... Jejeje... Arigatooo... Jejeje... Ay... Bueno... Todo a tu alrededor vuelve a cambiar... Las montañas... Los sonidos de bestias chillando... Lo único que es distinto... Aparte de que la gargantilla está en tu cuello... Es que te encuentras en brazos de un Dominic... Que te mira con los ojos muy abiertos... Sorprendido de verte... Pe-pe-perdón... Dice... Y te baja... ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que te fuiste? No demasiado... Deduces... Porque estás en la montaña... Pero ya no ves al Drugo Dorado... Y por tu posición... Sabes que habéis continuado hacia adelante... Te bajaré esto... Que ahora está... Ya... Antes de saber... Lo que hará Cass... Retrocedamos brevemente en el tiempo... Para saber qué pasó en su ausencia... Y vamos a poner a... Espérate... Todo el mundo... ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Este señor... Ay Dios mío... Que se me ha interrumpido... Ahora... Se me ha puesto este señor... Ahora... Y... Aquí... El trío de Maromo... ¿Habéis cundido el pánico? Dios mío... ¿En serio? ¿Habéis cundido el pánico? Ay Dios... Ay... Vale... Cuando Cass desapareció... Recordemos... Razael había levantado su arma... Dispuesto a rematar al Drugo Dorado... ¡Cass! Exclama tu padre al verte desaparecer... Su grito alerta Razael... Que se gira de inmediato... Hasta ver la gargantilla flotar en el aire... El príncipe vuelve su atención al Drugo... Se pega a él... Y hace algo que no logramos ver... Antes de correr hacia Andigar... Que eleva sus temblorosas manos... Hasta agarrar la gargantilla... Yo que tú me preocuparía más por los Drugos... Cuando escucha la voz de Negal... A Andigar se le escurre la joya de las manos... Está blanco... Sagadius... Que me he olvidado del pobre Sagadius... Que está presente... ¿Vale? Es verdad... Señor... Con lo guapo que es... Y me he olvidado de él... Muy feo eso... Ahí... Te está juzgando... Sí... Ahí se va a quedar medio tapado... Por los padres... Porque si no... No me cago... Ahí... Ya está... Te que te... Eh... Sagadius... Agudiza el oído... Y dice... Se escuchan rugidos más allá... ¡Vamos, Sid! Razael, sin embargo... Se centra antes en su amigo... ¿Qué te pasa? Tranquilízate... ¿Cas sabe lo que hace? Venga, tío... Pillemos desprevenidos a esos bichos... Afirma... Y sale corriendo... ¡Espera! ¡No vayas solo! Exclama Andigar... Pero... Duda... No sabe si seguirle... O esperar a Cas... No se preocupe, tío Andigar... Yo estaré a su lado... Como le prometí... Andigar sonríe más aliviado... Y corre a su príncipe... Dejando a Dominic al cargo... Al cargo... Este agarra la gargantilla... Y sigue al resto de alumnos... Que corre por órdenes de Sagadius... Hacia donde se encuentra la acción... Cuando giran... La montaña sube unos metros... Desde allí se puede ver con facilidad... Que hay dos drugos más... Alados... Y que están muy revueltos... A Dominic solo le da tiempo... A caminar un par de pasos... Cuando Cas aparece de nuevo... Perdón... Y te baja... ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Y se sorprende al ver... Que tienes la gargantilla en el cuello... Que... ¿Cuál es la situación? No... Hemos dejado atrás al drugo que... Atacó... Razael... Y ahora estamos yendo por los otros dos... Pero... ¿Tú estás bien? ¿Otros dos? Hay otros dos drugos... ¿Dónde? Y mira hacia todos lados... Tú si miras hacia el camino de arriba... Ves que Andy y Razael... Están más adelantados... Y que arriba se ven... Las alas de los drugos por ahí... Sigamos subiendo... Se dice... Dominic porque te ve un poco ansiosa... Yo me ocupo... Y Cas sale hacia allí... ¡Espera! Y sales corriendo detrás de ti... Cuando llegas a la siguiente esplanada... ¿Adelantas a Andy? ¿Te quedas detrás? ¿Un poco? No... Ella tira hacia adelante... O sea que te debe pasar, ¿no? Además súper decidida y rápida ahí... Te mato... Ves que Andy se... Casi le da un parranque... Y te grita en plan... No... ¿Tú sigues corriendo o esperas? Me va tirando... Y cuando llegas... Ves que no están solos... Y hay cuatro drugos más... No son voladores... Ni son rojos como los otros dos... Son azules... Y tienen el tronco superior... Mucho más prominente... Y fuerte que el inferior... Sus cabezas son muy similares... A las de un perro... Pero no uno bonito... Sino uno con los ojos inyectados en sangre... Sus colmillos son tan grandes y afilados... Que las babas se les cae a borbotones... Por supuesto... También poseen unos cuernos retorcidos... Casi maquiavélicos... Y los cuatro se dedican a ladrar... Y a saltar con ferocidad... Buscando atrapar a sus aparentes enemigos... De color rojo... Andy justo llega para agarrarte del... Del cuello así... Y mira y dice... ¿Están peleando entre ellos? Y Rafael... Pues mejor... Y hace... Te hace así a ti en la espalda... En plan... ¡Ole! Como... ¿Tiene toro? ¡Eh, bestias inmundas! ¡No penséis de nosotros! Y él se lanza al ataque sin pensar... ¡No vayas solo tú también! ¡Joder! Ves que Vineya y Edino se adelantan... Y Andy te mira y dice... ¡No hagas locuras, Cass! ¿Vale? ¡Haz lo que diga tú... Lo que diga Sagadius! Y sale corriendo detrás de... Sí, papi... No, no, no... Eh... Cass... Se queda un poco... Como... Hostia, me ha gritado... Papá me ha gritado, ¿no? Pero... Es como... Vale, ¿cuántos son y cuántos van a atacar? Están peleando entre ellos... ¿Qué dijo Sagadius? ¿Cuáles fueron las palabras de Sagadius? De que... De que... Que vas con cautela... Y que si te tienes que ir corriendo... Te vayas corriendo... O sea... Pero no pasa nada... Porque... En lo que te lo estás pensando... Uno de los drugos... Que planea por el cielo... Se planea por el cielo... Y al otro se le ilumina el pecho con un símbolo... Al negar... Que se ha adelantado... Se alarma... Se da media vuelta... Y dice... Un conjuro... Quedaos atrás... Y entonces... De la boca del drugo... Salen... Llamaradas... Que dividen en dos... El campo de batalla... Por un lado... Las cuatro bestias... Quedan atrapadas con el grupo de élite... Y tras la barrera de fuego... Quedan los dos drugos voladores... Y los once alumnos... O... Los que deberían de haber sido once alumnos... Porque uno de ellos... Que no frenó... Cuando se lo dijeron... Se ve envuelto en llamas... Por suerte para él... Son tan ardientes... Que no le da tiempo ni a chillar... Antes de caer fulminado al suelo... Ost... Cass... Tú... Tú sueles hablar con todos los alumnos... ¿Podrías conocerle? Pues... Sí, claro... Me imagino que ella... Sí... Sí... Pues... Sabes que se llama... O se llamaba más bien... Yonisio... Es cacharro... Es cacharro... Y que era el hijo de un artesano de zapatos... De la más alta calidad... No era tu amigo... No estaba en la élite... Pero tú... Que como dices... Hablas con todo el mundo... Pues eres capaz de recordar su nombre... Por desgracia... No te da tiempo a llorar su pérdida... O de adentrarte en oscuros pensamientos... Porque sabes que ahora mismo... Tu prioridad es clara... Sobrevivir... Y demostrarle a Negalt... Que eres digna de tu poder... Nada, nada... Sí, sí... Sois diez contra dos... Once... En cuanto Sagadius... Que se ha quedado en la retaguardia... Llegue... A tu lado... Tienes a Dominic... Que se ha caído al suelo de culo... Al darse cuenta del peligro... También está Lania... Que aunque sigue de pie... No siente menos miedo... Que tu mejor amigo... Irio... Está unos metros más atrás... Con sus cuchillos preparados... Para lo que sea... Y frente a ti... Tienes al Drugo... Que acaba de achicharrar vivo... A uno de tus compañeros... Es rojo... Como aquel que recuerdas bien... Pero no es ni tan alto... Ni tan imponente... Escuchas una voz de mujer... Por ahí decir... ¡Bueno, si te atreves! Y entonces te das cuenta... De que unos metros más allá... Están Omnia, Valantia y Darin... Dispuestos a luchar contra el Drugo... Que aún surca los cielos... Esperando el ángulo perfecto... Para caer en picado... Parecen determinados... Y mucho más seguros... Que quienes te acompañan... Pero... Que vas a hacer... Salir corriendo... Y fallar a Negal... Enfrentarte al Drugo... Que tienes delante... O dejar a tus amigos de lado... Por ayudar al otro equipo... ¡Hala! Eh... El otro equipo... Está formado por... Andy Garzael... ¿No? A eso no puede llegar... Porque hay una barrera de fuego... Ah, vale, vale... El otro equipo son... Omnia, Valantia y Darin... Valantia está... Súper segura de sí misma... Dominic y Lania están cagados... Darin y Omnia... O sea, Darin y Valantia... No... Parecen muy normal... No parece que estén cagados... Nada... Eh... Me voy a quedar con el equipo... De los cagados... Porque obviamente... Si están con miedo... No van a hacer nada... Para defenderse... Y eso es peligroso... Así que... Casi queda... Defendiendo... A los débiles... Ahí, ahí... Se queda con el... Eso es un turno, ¿no? ¿Eh? Ah, no... No, nada... Creo que había algo... Que me daba algo... Por defender a los débiles... Pero no estoy segura... Sí... Sí... De tus... ¿Cómo se llama esto? De lo de legal... Bueno... No sé qué... Ese... Ah... Ah, vale... Pues sí... Pero bueno... Tienes enfrente a ti... Aldrugo... ¿Qué vas a hacer? Hmm... Voy a pegarle un... A ver si... Un porraso... A ver si le da... Un porraso... Ahora pues... Ahora sale un porraso... Eh... Cas les dice a lo... Bueno... Cuando va... A atacar... Dice... Eh... No os preocupéis... Si tenéis miedo... Corred... Iros... Pero... Si queréis luchar... Venid y luchemos juntos... Cas... ¿Pero qué estás diciendo? Es que estás hablando... Y decirte... ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué dices? Y bueno... No pasa nada... Porque... La tirada buena tía... No pasa nada... Tú vas a ir, ¿no? A... A pegarle... Pero claro... Pues... Ibas con tanta ansia... Ha pasado... Ibas con tanta ansia... Que te has tropezado... Y te has caído al suelo de boca... Directamente... Y el drugo dice... Ah bueno... Pues ya te pego yo... Y espérate que tengo que saber cómo tirar el drugo... Que este es distinto... Jajaja... Vale... Estoy... Un poco... Me cago en la leche... Y ahora espérate que viene el daño... Ya, ya, ya... ¿Qué es? Uff... Uff... Ay... Uy... Te lo he escrito sin... Lo importante... Jajaja... Y lo importante... No... No tengo mucha vida... Oh... Qué suerte... La Virgen Santísima... Pues esto nos va a venir... De putisima madre... Porque tú te has caído... El drugo es como que... Y entonces va a ir a ti... A darte un... Un zarpazo... Pero Dominic... Antes de que llegue... Ha hecho... Y... 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 Escucha su voz... Doble... Como si alguien lo recitara con él... Entonces una luz os ciega un instante... Para mostraros... A... Dominic... ¿Qué... qué... 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 qué? A Dominic... ¿Qué es esto? Haciendo uso... Super... De su ente superior... Tagada Dominic dice... Nathan... Préstame tu fuerza... Por supuesto... Es extraño... Porque tanto la voz de Dominic... Como la de esa mujer... Han salido del mismo cuerpo... el cual casi no puedes reconocer tiene una camiseta de cuello alto sin mangas que oculta un pecho que no debería estar ahí y más abajo una larga falda blanca cubre sus piernas flota en el aire y la lanza que lleva en su mano no parece pesar nada en absoluto tú sabes que Dominic maneja muy bien esa arma pero no recuerdas que se lo hubiese llevado al viaje entonces cuando ese drugo va a ir a pegarte te agarra y la garra del drugo os atraviesa a los dos como si no estuvierais ahí y entonces te suelta vamos Cass enséñale a ese drugo de lo que eres capaz Cass lo mira fascinada pero sabe que no hay tiempo para hablar ahora ella luego lo interrogara pero al verlo como que dice yo también tengo que hacer esto así de bien así que se levanta sin pensárselo dos veces con esa mirada fría y esos recuerdos todavía recientes de sus hermanos y vamos a volver a pegar venga va venga va vámonos a ver si hacemos un ataque super guapo los dos combinado bueno los tres venga que estaba por ahí de hecho voy a quitar a toda esta peña y voy a poner a los que estamos en combate ole adiós a los dadis adiós dadis tengo aquí a Cass he puesto a Cass de combate la puedes poner pero ella no tiene los no he puesto solo el dibujo para que se vea como va ahora vale venga lo pongo yo también si la ve con la cara esa de que mala leche yes vale pues hala un super atacaso no hombre y tanto a ver la ania la ania mucho no va a hacer la pobrecita pero la ania es estupenda support por favor eh el supporting que se lo crea más vale ahí estamos pues hala tira ya ah claro tengo que tirar el daño y ahora tiro yo esto es de diez no me dijiste no de cuatro uno de cuatro tú eres uno de cuatro jaja jaja he sacado más que el trugo re pero como estamos haciendo un ataque conjunto vamos a ver esperate como va esto ayuda te va a ayudar Dominic y los otros van a tirar por su por su cuenta que guapo está Dominic no por nada jejeje está muy guapo los visuals que me están viniendo tía ya luego te cuento jaja vale dos de seis cinco seis siete eh bueno vale te he echado un cable aunque no va a servir mucho el pobre pero bueno jaja se ha puesto tenso viendo que atinaba dice ay que guapa jaja y ahora va a disparar nuestro amigo Irio espérate más vale Irio que este ay no le he dado lo que no es perdón aquí directamente si lo tengo ahí que de puta madre ole Irio Irio y tú vamos a tope y ofu y lo hace el tope oh esos son los genes jaja vale ah bueno y Dominic aunque atina así que también tiene que hacer daño vale jaja está nerviosísimo está está buah está buah ala descríbenos lo que haces que te siguen los otros vale pues Cass como que toma aire unos segundos muy breves se concentra y aunque está llena de ira como que la canaliza para hacer mucho daño y en su interior dice observame ahora estaba calentando y como que aprovecha el fallo del drugo para pillarle desprevisto y clavar la la espada en una de sus alas para que se quede en el eso está muy duro eso está muy duro por dentro por dentro ah pues por dentro ahí raja en el en el no pues Irio aprovecha que tú le has hecho ese ataque y el drugo como para lanzarle sus cuchillos hacia los ojos y dejarle pues ya de paso cieguito oh y el pobre Dominic va de cabeza con su este pero cuando tú le has dado el el golpe el drugo se ha movido él no se lo esperaba y aunque le ha dado le ha rozado o sea le ha hecho ahí se ha llevado un golpetazo y se ha salido por ahí disparado ay no no a ver que golpetazo se ha llevado como se ha dado porque ya que se ha dado un bofetono le hago me ha daño uno de cuatro y ya está tres de daño se ha hecho se ha hecho daño el pobre Dominic pero no pasa nada por Dios pero le doy al botón que no es maldita sea Lania Lania efectivamente vale pues cuando efectivamente cuando ha caído el pobre Dominic Lania que la ha visto ha visto ahí su oportunidad abre su libro busca rápidamente su conjuro y lo lanza vamos a ver un poquito aquí bueno vale de acuerdo y cura a ver ¿cuánto cura? era primero barra y luego R ¿no? sí vale le he curado de acuerdo bien pero es que se había hecho daño lee el conjuro se ve un círculo mágico que está en el suelo debajo de Dominic y como que sale lucecita y pobre Dominic se levanta y un poco dolorido pero se levanta ¿estás bien? dice Lania sí sí no es nada ojo que mal he quedado ¿todo esto lo ve Cash? hombre ya lo has dado al bicho así que si quieren verlo sí vale pues se giraría se gira Cash y le dice a a Lania te dije que eras importante ves que Lania se deshonroja y hace como pero no ha acabado porque el drugo aunque le habéis golpeado le habéis hecho pupa sigue en pie así que aunque está ciego el pobre va a intentar lanzar ataque a diestis siniestro a ver si os da alguno ups a ver si os da y si ya lo iba a hacer yo al revés ups ups hostia os da os da os da ups por dos por cierto la habéis quitado ¿cuánto? que no lo he puesto 8 creo ¿no? yo le he quitado 4, 5, 6, 7, 8 sí, sí, sí vale vale pues atina atina vamos a ver cuánto quita y a quién da bueno quita 3 ¿quién está más cerca? a Dominic ¿quién está más cerca? ¿quién está el duro ahora mismo? yo creo que estábamos Irio y Cass porque Lania yo me imagino que estará más atrás por eso de que es support y Dominic ha sido lanzada a tomar por culo Irio probablemente al ser de lanzar está un poco más lejos que tú así que va para ti he escuchado decir he escuchado decir esa frase a Lania y ha dicho well por hablar exacto ha oído tu voz y ha ido por ti por hablar ¿qué haces? me apunto el daño ¿te lo comes? puedes defenderte o puedes claro es verdad tía que es verdad que me puedo defender claro me defiendo obviamente defiendes a ver tienes más una armadura si defiendes cierto vale con constitución 5 con una armadura no llega en nada te has comido el ataque pero vamos te has pillado pista porque al ir a mirar a Lania a decirle ¿sabías que tal? no sé qué pues el truco te ha dado así y te ha dado en el costado pero como está con la armadura puesta pues pues no ha doliado tanto como podría doler pero te ha dolido te ha quitado 3 me ha quitado 3 vale ostras pues irio irio que está detrás y lo ha visto vuelve a sacar los cuchillos y va a intentar otra vez atacar a ver qué pasa a ver era 2 y atina atina es que irio está está on fire joder con irio tío y le quita perfecto le quita dos medidas o sea con los esto ha visto la raja que tú le has dejado que se ven un poco las cositas internas y ha visto ahí la oportunidad para lanzar los cuchillos y darle en un punto vital y el drugo pues bueno cuando siente el cuchillo cae a plomo al suelo se lo ha cargado se lo ha cargado se lo carga y se queda completamente inmóvil pero antes de que tú puedas celebrar absolutamente nada como está el otro grupo a el otro grupo no sabemos todavía pero por ahora tú tampoco lo vas a ver porque me ha llevado fuera otra vez efectivamente o sea dentro más bien fuera de la batalla dentro de su de su hogar se oye el chasquillo de dedos todo vuelve a a desaparecer al instante y te lleva de nuevo a la sala en la que está Miguel sentado en el sofá esperándote bien sentado y te ofrece asiento a su lado por cierto voy a ponerle ya le estoy te dice espérate en cuanto le baje bien hecho no me esperaba que realmente fuese esa pelea pensé que eras toda palabrería te has sentado Caso está pensando me acaba de quitar de la batalla que es verdad que he terminado mi batalla pero están ahí todavía peleándose y es como ya te lo dije y se acerca y se sienta pero está como muy preocupada se le nota que está pensando en algo tranquila pequeña ahí coge su dedo y juguetea con un mechón de los que se te caen tranquila no pasará mucho tiempo hasta que vuelvas ahora centrémonos en los negocios accederé a tu petición has pasado tus dos pruebas enhorabuena que me habías dicho que querías poder para poder protegerlos sí podría ofrecerte ser tu arma conmigo como tu arma podrías atravesar incluso el más duro de los materiales esos trucos no harían nada no podrían hacer nada contra mi poder me parece bien es un trato en lo que yo te deberé algo en el futuro no esto es a cambio de las pruebas te lo he dicho a menos que tengas en mente algo no está bien me ayudará a poder acabar con esos drugos fantástico pues antes de pactar y devolverte a tu hogar quiero ponerte unas condiciones me gustaría o sea quiero poder salir al exterior cuando yo quiera me reservo también el derecho a cederte o no a mi poder dependiendo de la situación y no podrás quitarte la gargantilla es lo que nos une al fin y al cabo si te separas de ella no podría acudir en tu ayuda y si alguien te la quitara nuestro pacto quedaría en papel mojado puedo permitirte que te la quites para dormir o para asearte mientras no lo pierdas de vista pero esto lo digo por ti más que por mí así que muéstrate agradecida por mi magnanimidad humana se mira a las uñas en plan madre mía ehm Kass le dice está bien pero por qué no querrías ayudarme quiero decir has dicho que te reservas el derecho de atacar o no bueno en un pacto de este tipo normalmente la otra parte es la que manda y si haces algo que no me guste ¿por qué voy a tener que seguir tus órdenes? si en algún momento haces algo que no me guste puedo devolvértela no ayudándote me parece me parece me parece me parece razonable pero antes de que suceda esa situación podrías decirme que es lo que no te gusta que pueda hacer con tu poder creo que prefiero que lo averigües por ti misma así será más divertido vale vale pues Cass dice bien pues tenemos un trato fantástico ¿cuál? pero un momento ah ya decía yo te pide te hace así para que le des su brazo o sea tu brazo pero en el trato no has añadido el ponerme una prueba en la que juegues con mi mente metiendo a mis hermanos de por medio así que doy por hecho que no lo vas a hacer y antes de que recule y pueda decir eso así no va el pacto no te preocupes te agarra el brazo te agarra el brazo y tira Abel todavía no hemos firmado señorita te me has parado Ginny te me has parado ay dios mío te me has parado tú pero 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 ¿qué pasa? ¿va bien? ya está ya está ya te veo vale todavía no hemos firmado señorita ¿qué es lo que quieres decir? y pega el brazo a su cara lo de mis hermanos es un tema delicado no quiero que vuelvas a jugar conmigo como lo has hecho antes tranquila eso solo era la prueba para saber que eras digna de mi poder ya lo eres no necesito ponerte más a prueba bien entonces estamos en paz bien y entonces abre la boca y te muerde en la muñeca y el contacto con sus dientes duele pero no tanto como podría hacerlo si cerrará del todo la boca obviamente obviamente y tras un pequeño sorbo de tu sangre te lame la herida y se separa ahora estamos unidos espero que no te arrepientas y cuando dice eso y cuando dice eso se aleja de ti y te devuelve una vez más ¿a dónde estabas? señor por favor señor señores espérate a ver que vuelvo al sitio donde estamos ahora mi pregunta es ¿sale conmigo ahora? o sea estamos saliendo ¿semos novios? no ahora estáis unidos estáis unidos pero dijo que quería salir fuera al exterior y le he dicho que sí entonces no sé si va a estar a mi lado ahora cuando él quiera ha dicho que cuando a mí me apetezca yo salgo perfecto cuando sales ves aquí guapo a Dominic normal todo nervioso Cass ¿qué ha pasado? ¿por qué has vuelto a desaparecer? si miras a tu alrededor porque estabas preocupado ves que las las peleas de los alumnos han terminado los dos drugos voladores están en el suelo todavía está el fuego que separa los las batallas pero ahora mismo Dominic le tienes encima vale estoy bien ¿y vosotros estáis bien? ¿os han hecho daño? y se lleva la mano a la gargantilla para comprobar que esté ahí cuando te lleva de la mano Sagadius que ya está ahí te ve y y te revuelve el pelo lo has hecho bien te dice y tú también Dominic y tú también Dominic a partir de hoy habrás estás ascendido a es que se me olvida el nombre a mí a la clase a la élite coño ahora mismo has ascendido a la élite y Dominic se queda con cara de ¿what? ¿en serio? y hace así vaya Dominic como que se va un poco a vaya felicidades sabía que lo conseguiríais dice Sagadius me alegro ver que sois valientes nadie quiere soldados que se echan atrás ante el peligro que son temerarios y pelean solos enhorabuena no tengo nada más que enseñaros dice pero de pronto de pronto escucháis un grito ¡Aaah! ¡Andy! el fuego no arde ya te lo he dicho a pesar de de que el drugo ha muerto ya y aunque el suelo no tenga vegetación suficiente para generar un muro tan alto es fuego mágico y sabéis que arderá un poco antes de extinguirse parece ser que algo le ha pasado a Andegar ¿qué piensas? hostia te me has parado eh... vale he vuelto sí el internet me está fallando oh mingo me está fallando el internet el internet sí o sea me sale del stream rojo hostia ¿me oyes bien? sí hola 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 ahora sí no ahora está verde debería ir bien no sé qué le pasa óptimamente al internet bueno te imagino vale pues eh... Cass sale corriendo hacia eh... allí pues hay fuego entre medias lo sabes aunque está el fuego en medio ¿no? sí ya con la espada así haciendo aire te agarra Sagadius Sagadius llega hasta ti y te agarra y dice tranquila y te echa hacia atrás y esperáis un poco a que las llamas perezcan poco a poco van bajando y cuando ya están a punto de extinguirse ves que los cuatro están de pie pero los drugos no los drugos de color azul están todos inertes en un charquito de sangre ahí muy bonito uh... papá está bien es que a tu a tu padre le sangra la cara está como la sangre todo por aquí que no puede abrir el ojo ahora ya sí te puedes acercar corre sale corriendo y... y le dice ¿estás bien? ¿Cas? ¿estás bien tú? y se quita así la sangre no te preocupes cicatriz nueva en la ceja sangran mucho y lo abraza fuerte y Andy Andy te devuelve el abrazo y de pronto se escucha una voz una presencia Megal aparece a tu lado y dice encantado papi Andy se le queda mirando petrificado ¿sabes? y es Racell el que le tiene que agarrar para que no se caiga de espaldas y hace Megal vaya menudo recibimiento cambio de escena no te preocupes es que casa quedaba abrazada a él en plate no miro no miro esto es muy violento tú no has visto nada pero bueno tras la batalla Sagadius se encarga de traer de vuelta a los tres alumnos que salieron corriendo en cuanto empezó la batalla siguen en shock temblando y apartados de vosotros que habéis tenido el valor de enfrentaros a los rugos Omnia los mira con lástima y superioridad igual que Valantia ¿tú cómo te sientes con respecto a los que han salido corriendo? a ver Cass no los juzga duramente no es un sois unos cobardes ni nada así de hecho ella también tuvo miedo pero las cosas salieron distinto y pudo hacer el pacto con el ente y y que esos seres dan miedo y ha visto lo que pueden llegar a hacer entonces es un si se puede acercar a ellos incluso intentaría darles unas palabras de no os preocupéis la próxima saldrá mejor o seguid entrenando que ya no os culpabilicéis ni nada como que va ahí de un poquito de de mami de mami ellos están ahí como medio llorando pero bueno como que te lo agradecen en plan escuchas entonces a Razael dar órdenes para que avisen de que vengan a cargar con los drugos derrotados y se los lleven a Dodora y ahora te voy a poner uno un poco de historia aquí voy a quitarle un momentito voy a poner hermapita para que tal porque voy a hablar un pelín nada más pero recuerdas algunas de las enseñanzas de tu padre y de la escuela y sabes que Dodora es el que está en el lado izquierdo ¿no? tengo que pensar cuál es la derecha cuál es la izquierda izquierdo sabes que Dodora es un principado ubicado en el oeste de Sauni gobernado por el príncipe Alexei un tirano que oprime a su pueblo dicho por palabras de tu padre y que se encarga y que se encarga gracias a un ente superior de bloquear el paso a los drugos por la única entrada no montañosa que existe en la frontera que creo que se puede ver en el mapa sí eh vete además se ves que allí sacan provecho de los materiales que proporcionan los drugos y crean armas y armaduras de la mejor calidad con ellos aún no conoces Alexei pero Andigar siempre te ha dicho que cuando debutes como duquesa ni siquiera te molestes en mirarle la cara porque es un tipo caprichoso y tú una chica muy guapa ¿cuáles son tus pensamientos sobre todo esto? los de Kaz no los tuyos que te veo venir ups hombre Kaz piensa que pues que papá le está dando los mejores consejos y que obviamente que cuando vea Alexei pues no le no le va a dar bola y que va ella va a hacer lo que le ha dicho que es que no se acerque ni nada o sea ella no no va a desafiarle ni nada y además si es un tirano y tal pues mejor lejos y con mucho cuidado así eso es lejos y Chris piensa que bueno pues a lo mejor es gracioso pinzonearlo a ver qué hace a ver si le molesta a ver cómo te sale sería muy gracioso que de repente alguien no le bailara el agua perdón a ver qué pasa a ver qué pasa toma al niño Dominic se te acerca oye oye Cass estoy pensando en ir este fin de semana de vuelta a Saleria para decirle a mis padres que bueno que he entrado en la élite te gustaría venir conmigo a ellos les haría ilusión verte si si aún te apetece seguir siendo mi amiga claro por qué dices lo de seguir siendo tu amiga bueno te oculté lo delente superior y no sé a lo mejor te da asco o te da grima o no lo sé me por qué debería de darme grima o asco me pareció increíble y muy bonito no sé por qué no me lo habías contado antes cuál era tu preocupación ves que a Dominic como que se le ilumina un poquito la cara cuando dices eso de que estaba bien y pues supongo que que me rechazaras por mi apariencia sabes que es raro y quién sabe me da más vergüenza se llama se llama Nathan sí pues me gustaría que le dijeras que encantada de conocerle o conocerla sí más bien la y se ría ahí como ya está más contento hay por eso tras esta mini conversación has aceptado eso te iba a decir has aceptado no es que ha salido el tema este le dice que y claro que te acompañaré si si me lo pides vale genial pues nos vemos mañana bueno nos vamos a ver hasta que volvamos pero nos vemos mañana también es aleria es que está un poco nervioso porque está muy emocionado sí lo has hecho muy bien tú lo has hecho mejor no tienes que ponerte nervioso bueno he fallado mucho he dudado me he dejado llevar por el enfado y de hecho y me imagino que estaría tocando la flauta ahora o algo así habrá hecho una pausa y enseñar la flauta todavía no todavía no has tenido tiempo a tocar la flauta vale vale te dará tiempo al volver ok ok y le dice todavía no he podido tranquilizarme de hecho así que me estoy deseando que lleguemos bueno pero hasta entonces intentaré estar contigo para que no es que se empieza a como cuando era niño empieza a alisarse la ropa así como frenético con plan le agarra una de las manitas y le dice vale te tomo la palabra y no lo suelta le deja ahí bueno pues a esta conversación te despides de tu padre y Rosael que se van a quedar más tiempo para asegurarse de que recogen a los drucos cuando lleguen los soldados de Dódora y bajan la montaña con tus compañeros y con Dominic de la mano vaya dos y vais siguiendo los demás así uy esto no era un primo y vais siguiendo a Sagadius que lidera la vuelta pero hay algo que quieras hacer antes de abandonar la montaña en qué lado estábamos del mapa en frente o sea espérate te lo pongo ¿dónde está la movilidad? aquí vale estamos en o sea venimos de de Cove 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 en frente justo en lo que sería línea recta hasta la montaña pues ahí estás en el cachito amarillo que es de la montaña no me queda cerca ni de broma no no a ver lo que tienes que hacer es volver digo en la montaña tú quieres hay algo que quieras hacer en la montaña en la montaña antes de irte a ver vale voy a tirar el movimiento básico de discernir la realidad supongo vale sí para ver si qué ha sucedido aquí qué está pasando vale hay que se me va todo más con sabiduría mi fuerte yes venga bueno una preguntita tienes pero con un más dos madre mía tienes pa' una si a ti para un segundito claro es que te diría la de que hay aquí que sea útil importante o llame mi atención pero a ver o qué ha pasado no yo diría la de esa es más útil la de que hay aquí que sea útil importante o llame mi atención a ver si hay algo que yo vea que diga vale pues cuando vas bajando la montaña te das cuenta de que el drugo dorado no está y hay rastro de sangre pero hay muy poca y se pierde el drugo dorado del principio el que sí perdón es que se me acaba de de buguear el rol 20 días se me ha ido el chat se me ha ido todo a tomar por saco maravilloso ahora vale a ver ahora ostras se me había separado el chat y todo del no sabía que se podía bueno el ¿qué decías del dragón? repito el drugo dorado no está y hay un rastro de sangre que es muy poca se pierde en lo que viene siendo la ladera y es curioso porque los soldados no han llegado así que no han podido llevárselos se suelen hacer pausas normalmente cuando se va a la montaña rollo yo tengo pipí puedo ir a apartarme un momentito a hacer pipí o algo así para dar una excusa e irme a investigar eso eso lo va a hacer Sagadius cuando bajéis porque acabáis de de pelear es una pero vamos a bajar ¿no? puedes preguntarle a Sagadius también vale pues me acerco al capi y le digo profesor se te gira he visto he visto algo extraño puede venir a ver y señala el rastro de sangre del suelo no te preocupes estaba medio muerto cuando Razael vamos a decir Razael y se quedó medio muerto probablemente se haya caído por la ladera y esté muerto por ahí lo encontrarán los soldados de Dodor y si no pues nos avisarán no le des mucha importancia de acuerdo casi queda rayadísima mira así un poco por la ladera a ver si puedes volver a tirar por por Sagadius puedo volver a tirar claro esto es otra cosa si quieren a ver cuál sería el mismo si quieres hacer preguntas sobre lo que ha dicho Sagadius no no estoy pensando que le preguntaría vale venga tiro tiene una preguntita otra pregunta es que claro que sentimiento percibo se la suda realmente bueno te puede mostrar una cara y pensar otra todo ya es que te iba a decir qué es lo que no encaja aquí porque realmente a ella lo que no le encaja es vale os estáis todos los otros drugos es como que se los llevan ¿no? para para el sitio este para que hagan armaduras y tal y este lo han dejado medio muerto y les da igual que se vaya es como aquí hay algo extraño y además este era el drugo que tenía un pacto con negal aquí hay algo así que eso ¿qué es lo que no encaja? es sí pues lo que no encaja es que Sagadius es un profesor que que es muy duro con los drugos o sea él siempre se asegura de que todos estén muertes muertísimos y con este dice que no importa no pasa nada hostia que raro vale apuntamos drugos dorados no importan Chris recordará esto pues con esa respuesta que no te deja muy satisfecha tú si quieres te asomas pero tú que no ves nada dice tú dale pues nada lloramos cuando bajáis la montaña y llegáis a donde esperan los caballos Sagadius nota de inmediato que estáis agotados física y mentalmente así que él volvería sin descansar pero decide dejaros un tiempecito para comer enciende una hoguera para quien quiera calentar la comida que haya traído y descansáis durante una hora u hora y media más o menos y cuando acabas de comer viene aquí el momento decides hablar con alguien si claro con quien puedo hablar tus opciones tienes a Omnia y Valantia que ves que a Omnia se está pavoneando mientras Valantia le dora la píldora claro ves a Sagadius que está descansando apartado mirando al horizonte y ves a Irio que vuelve a estar solo porque Mine ya se ha quedado con Rafael y los demás hostia es que ahora quiero hablar con Sagadius ¿cuántas conversaciones tengo en este momento libre? ¿dos o una? una elige elige sabiamente es que también quiero hablar con Irio porque no 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 he hablado apenas con él pero es que me quedaba ahí con el rumrum de lo otro venga con Sagadius lo siento Irio que lo tiro todo pues te acercas has celebrado eso es que es bueno no es que le he dado un tirón al cable casi lo tiro todo vale pues te acercas a Sagadius que estaba tan tranquilo mirando al horizonte y me da oh Cass permite que te des de nuevo la enhorabuena eres el mismo ejemplo de quien la sigue que la consigue recuerdo que cuando cogiste un arma por primera vez te diste con ella en la cabeza menos mal que no cortaban pero bueno y hace así al final has conseguido un compañero sí lo que no pensé que fuera en este sitio la verdad pero pero al final ha ocurrido lo que siempre había pensado así que yo creo que irá bien aunque ha sido un movimiento peligroso hacerlo en combate pero me alegro de que haya salido bien puedo preguntar que has pactado y escuchas a Negal en tu cabeza decir cotilla le puedo hablar mentalmente a Negal porque no sí tenga le digo se lo puedo contar porque no vale así era él es que he pactado yo no me acuerdo espérate tía era él el que puede dejar de atacar en cualquier momento ¿no? no tú has pactado que Negal se convierte en tu espada es verdad es verdad es verdad nada pensaba que lo otro son detallitos del contrato en plan oye déjame salir no hace falta mencionarlo vale él será mi espada vaya que interesante y cortará y cortará hasta el material más duro ¿es de fuego? Cass se queda pensando y dice ¿eres de fuego? le dice a Negal Negal se queda así no que yo sepa dice que no oh ¿puedes hablar con él? y entonces Negal sale y hace y dice se asusta por un momento me dice oh vaya se queda pálido como tu padre no me esperaba este no me esperaba este para esta vaya que sorpresa es que se queda mirando a Negal muy fijamente en plan bueno mira para otro lado lo decía porque yo tengo un pacto similar yo también puedo cortar cualquier material pero mi espada es de fuego Negal se ree y se vuelve a esconder ¿ocurre algo? le pregunta Cass al profe no no me ha sorprendido es que te veo a ti veo a ese bicho y ¿no son todos así? no tiene por qué yo al mío nunca le he conocido simplemente me dio parte de su poder y ya está también hay algunos que son más bonitos o dan un poco menos miedo que es en fin se empieza a reír ya porque es una de joven parezco gilipollas ¿sabes? ¿estás diciendo miedo? ¿sabes de miedo? ya pensando es el el ente que llevo viendo en sueños durante años no me da miedo yo quería que apareciera y está aquí bueno ahora podrás derrotar a todos esos drugos sonará sanguinario pero no hay nada mejor que derrotarlos y ahora que atacan tan de vez en cuando siento que me oxido es que se estira en plan supongo que te dedicarás aplastar drugos ¿no? ¿o prefieres algo más tranquilo? algo como encargarte de ladrones o algo así tu padre lo preferiría me imagino que él preferiría que me dedicara a algo más tranquilo pero creo que hoy he entendido que tengo que estar aquí contra los drugos y en parte también es una forma de cerrar viejas heridas del pasado que todavía están ahí abiertas me alegra saberlo y te hace te hace así pum 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 nos veremos a menudo entonces y ahora te voy a dar un poco de datos Sagadius es el ministro militar de Saurni o sea es decir él organiza el ejército él es el que aconseja a la reina sobre qué hacer qué no hacer cómo atacar cómo no atacar o sea él se dedica todo lo que tenga que ver con la milicia qué crack qué crack ¿puedo preguntar cosas? sí, sí vale pregunto vale mientras está hablando con él y tal pues por cierto quería preguntarle acerca de el drugo dorado de antes sé que me dijo que bueno que ya probablemente había caído por la ladera porque no lo habían matado pero me sorprende que lo hayan dejado vivo es por algún motivo en concreto sinceramente no creo que siga vivo estaba muy malherido y se ha caído por la ladera si siguiese vivo nos habría llegado algún mensaje de que nos da que nos dice quién que bien de quién nos dice cuando vienen los drugos nos habría avisado de que hay un drugo vivo que continúa por ahí y como no nos ha llegado ningún aviso pues tiene que estar muerto estoy pensando ¿le han contado en clase a Cass que los drugos pueden tener pactos con entes y tal? no vale bien pues ese drugo tenía un bueno el colgante lo tenía a él antes que yo eso no sabía que podía ser posible no solemos contarlo para no meter miedo pero sí los drugos también pueden hacer pactos no sé si te habrás dado cuenta pero ese drugo que ha lanzado fuego no lanzaba fuego porque los drugos lanzan fuego sino porque tenía un un pacto seguramente habrás visto que algo se ha encendido en su cuerpo algo así y entonces él te muestra la mano y ves que se ilumina un un circulito mágico y cuando hace así ves que sale la espada de fuego que te había hablado de ella antes y luego la retira como te he dicho hay varios tipos de pacto eso ya deberías saberlo pero sí seguramente un ente superior le ha dado parte de su poder y se ha quedado en forma de de sello en el caso del drugo dorado probablemente haya encontrado el collar o el collar no el ¿cómo se llama? la gargantilla la gargantilla haya encontrado la gargantilla y se la haya quedado de hecho la tenía enganchada en un cuerno creo ¿no? sí sí pues posiblemente a lo mejor ni tenía un pacto con él vete tú a saber simplemente se lo encontró ¿qué has le preguntado a Gal? ¿tenías un pacto con el drugo dorado? a eso le llamo yo información confidencial ¿y qué quieres a cambio? ¿y por qué quieres saberlo? ¿tienes interés en los drugos? ¿para algo más que para matarnos? es extraño sentí que se me quedó mirando cuando apareció y y ahora esto Sagadius el profesor es es muy estricto con los drugos y ahora de repente está actuando así le da igual le das demasiadas vueltas a las cosas Cas se dice Negal voy a ser bueno porque si no te estarás comiendo la cabeza no tenía ningún pacto con ese drugo de acuerdo gracias por aliviar mi preocupación no hay de qué pero a la próxima habrá pago está bien Sagadius se te queda mirando en plan ¿qué es la pasa? se ha quedado en stand-by disculpe disculpe diálogo interno es es extraño pero supongo que tendré que acostumbrarme debe ser raro que hablen en tu cabeza bueno si alguna vez me siento sola ya no estaré tan sola supongo aunque nunca tengo tiempo de sentirme sola en realidad eso iba a decir si tu padre te escuchara se echaría a llorar no 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 pretendía ofender a mi padre ni nada así es bueno es algo distinto tendré que acostumbrarme bien y te da otra vez chum 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 le caes muy bien a Sagadius vale es que claro estudiante modelo que hace bueno hace caso salió corriendo pero luego dijo hey good pero eso a él en el fondo no le disgusta porque ha sido corriendo para matar drugos y él estaba encantadísimo a la vida así que yes a por los drugos ya pues tras un rato más de descanso Sagadius decide continuar hacia Kou son cuatro horas de viaje wow que a la ida pues no se os hicieron muy pesadas pero a la vuelta pues un poco sí volvemos así y que has diciendo quiero tocar mi flauta estoy muy cabreada y cansada tras haber peleado contra aquellos drugos por mucho que hayáis descansado un par de horas es inevitable sentir el peso físico y mental que os ha supuesto Sagadius os insta aguantar hasta Kou y cuando por fin llegáis os tortura la idea de saber que aún quedan dos horas más hasta volver a la capital Irio se despide de vosotros es más listo él se va a quedar en su casa en la casa que tiene en Kou y el resto pues tras un breve descanso de una hora volvéis a cabalgar hacia Ozma podréis haber estado años practicando a montar a caballo y a pelear pero la realidad es que aunque vayáis a graduaros no sois más que meros principiantes comparados con gente como tu padre o como Razal espérate son las 7 de la tarde cuando has llegado has quedado en ir mañana con Dominic y tienes que despertarte más o menos pronto pero aún tienes tiempo para hacer algo así que ¿qué haré hacer? ¿está papá ahí? no, no está ah, bueno, sí claro, la flauta la flauta pero no está el padre no está ahí ¿no? se ha quedado en la montaña todavía flauta, flauta, flauta vale, ¿a dónde vas? a tocar afuera al jardín a naturaleza ¿cerca de casa o te alejas un poco en bosquecillo? me alejo un poco en bosquecillo vale pues te aleja al bosquecillo para que resuene bien, ¿sabes? la acústica de los árboles pues empiezas a tocar tu flautica y ala descríbenos lo que sientes cuando tocas la flauta vale, pues Cass se sienta en un en un tocón de un árbol que ya más o menos lo tiene visto de otras veces y coge la flauta que ella misma se ha creado con muchos intentos fallidos anteriores hasta encontrar la la forma de hacerlo perfecto y empieza a tocar la flauta cierra los ojos mientras lo hace y se centra en tranquilizar todas esas emociones que ha sentido todo ese odio incluso también no solo en el combate contra los drugos sino el como se sintió de mal cuando vio a sus hermanos y estos les dijeron que si era feliz ahora que como que los estaba intercambiando por ellos y como que los había olvidado o algo así y ella jamás los había olvidado y si pudiera escoger aunque le doliera porque probablemente no habría conocido a su padre actual ni a Dominic ni pues al resto preferiría que estuviesen vivos obviamente pero bueno se está ahí tocando la flauta pensando en todo eso y intentando olvidarse de esa sensación fea cuando estás tocando tu flauta escuchas un arbusto como que se mueve y ves salir un zorrince un zorrito como un lince fusionado ¿vale? ¡Ay! ¡Qué actura bonita! Sí y se asoma y se te queda mirando ahí como tocas ¡Ay! ¡Soy una princesa Disney! ¡Sigue tocando! ¡Casi! Tocan la flauta esta vez como he escuchado el ruido abierto en los ojos y como que se le suben un poquito las comisuras de los labios mientras toca mirándolo pues me vas a tirar es un drugo disfrazado verás exhibir conocimiento let's go ah vale espérate eso es inteligencia ¿verdad? pues eso tengo que pinchar aquí tía no me lo puedo creer no pasa nada pues tú sigues tocando tu flauta no me lo puedo creer no tú sigues tocando tú sigues tocando tu flauta tan tranquilamente y zorrince ahí mirándote y ya está me va a poseer me va a hacer algo me va a lanzar rayos láser por los ojos bueno estoy muy centrada en tranquilizarme qué zorrince tan bonito piensa en caso vale continúas tocando y cuando ya te has cansado de tocar haces algo te vas dejas ahí al zorrince se intenta acercar al zorrince cuando termina de tocar como que vale ya está guarda la flauta se levanta todavía está ahí el zorrince ¿no? sí pues se acerca a él y le dice hola pequeño ves que hace ahí ¿te gusta la música? y camina un poquito hacia ti como para olerte ¿sabes? en el plan le pone la manita un poco para que huela así y hace así con con la carita y después se va se va pero se va asustado o algo no simplemente lo ha hecho así y se ha ido vale 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 vuelves a tu casa imagino ¿no? joder la puñetera tirada no me voy a olvidar del zorrince mi puñetera vida vuelvo a mi casa vale pues ¿qué haces en tu casa? ¿cuánto tiempo has estado fuera primero? una hora vale están las 8 ¿no? sí pues ¿qué haces? o menos vale ¿está la abuela ahí en casa? sí la va a saludar ahora que ya está mejor voy a ponerme acas de chill la imagen estás cambiando de ropa y tono no me sale la imagen sí no me sale cas no sé por qué o sea le pincho y no te la he mandado decía sí no pues me lo has mandado y no me sale y cuando la pincho tampoco deja que voy a voy a actualizar la página abrísela abrísela el problema se está dando el internet hoy y la página web y de todo mi cuello vale venga ahora me dejas ole ya está ya sé por qué no me dejaba es que soy tontísima porque tenía abiertos los atributos y las habilidades de escas vale de verdad pregunta ¿tu abuela sabe que tú tocas la flauta? ¿te vas por ahí a tocar la flauta para calmarte? sí a ver yo me imagino que todos saben que que ella tiene la afición esa de tocar la flauta y que se hizo ella la flauta porque verían que iba con tiritas y todo ahí de intentar hacer muchas entonces sabe que sí que se va a tocar la flauta pero el motivo de por qué se va a tocar la flauta no lo saben vale pero entonces tú cuando te has ido le has dicho a la abuela si te ibas a tocar la flauta o no le has dicho nada sí 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 no hombre ha dicho voy un momento ahora vuelvo no tardo bueno pero le has dicho que ibas a tocar la flauta o no sí 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 vale pues ya está entonces voy a ver oh querida ¿ya has vuelto? sí ¿cómo está? ay aburrida querida cuando no hay nadie en casa esto es terrible tú sabes que están todos los o sea están las dos doncellas que tienes tú las dos doncellas que tiene ella los dos mayordomos que tiene Andy y la cocinera pero aún así te dices está muy sola está muy sola qué tal tu misión querida y te acaricia la la cara cómo ha ido ha sido bastante curioso porque estábamos en en clase a punto de escoger el bueno la lente con el que íbamos a realizar el pacto y de repente hemos tenido que salir de misión por un ataque de drugos y fuera me he encontrado con el ente que con el que he hecho el pacto no ha sido en la escuela oh qué bien querida y escuchas a negal decir yo con esta señora no salgo que le ha dado un infarto y y y Cass le dice por cómo han reaccionado los bueno mi padre y el profesor yo creo que también no deberías es como a mí no me das miedo pero al resto sí así que no salgas ya se ha adelantado el empleo yo no salgo ¿y qué tal querida el el pacto bien? sí la verdad es que sí era justo lo que quería bien ¿has pedido solo una cosa como bien te decía tu profesor? sí así me gusta ay querida te haces mayor tan deprisa ya te vas a graduar la semana que viene y después bueno pero te casarás me darás mis nietos todo va muy deprisa pero sigo siendo yo estaré por aquí seguiremos tomándote pero a tu padre no le des disgustos ¿vale? no le digas que te vas a casar todavía ni ni que te vas de casa ni nada de eso te está haciendo te está dando golpecito en la mano en plan si a tu padre le dices que te quieres ir de casa le destruyes no 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 se preocupe todo va a seguir como hasta ahora eso espero todo preocupado además si no estoy aquí ¿quién va a cuidar de papá? ¿cuánto? porque si no lo hacemos nosotras ni que lo digas antiga menudo desastre de hombre yo no sé como paría un hijo así y de pronto se oye la puerta ya estoy aquí hablando de que sale corriendo hacia la puerta cuando llegas y le ves que está así contando perdona estaba súper tenso perdona Cass estaba echando cuenta se ha reforzado la seguridad de nuestras tierras en Saleria por si acaso se nos escapaba algún drugo ves que eso que está muy denso y tú sabes que a Andy le preocupa muchísimo la seguridad de sus propiedades y si no aumentan la seguridad en Ofma que es la casa en la que estás tú ahora es porque la capital no puede ser atacada debido a un pacto de alto nivel que hay y ahora aquí viene un poco de explicación ¿en qué se diferencia un pacto de alto nivel del resto? en que para llevarlo a cabo se necesita a más de una persona el poder no deja de provenir de los entes superiores repartidos por todo el continente pero a veces un solo mago es incapaz de canalizar toda la magia que supone un conjuro por eso son llamados de alto nivel excelente vale vale ok y eso es lo que hace que no sea atacada la capital ¿no me has dicho? hay un pacto sí hay un pacto de alto nivel que impide que vale 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 si quieres saber más detalles me exhibes conocimiento si 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 quiero si quiero yo todo lo que sea Lore espérate voy a tirar inteligencia directamente ¿si no? no sabiduría si no inteligencia toma por fin algo bien vale pues sabes que este poder se consiguió casi en paralelo a la subida del trono de Alexei ¿cómo? ¿cómo? este poder este pacto de alto nivel se consiguió casi en paralelo a la subida al trono de Alexei o sea Alexei subió al trono y tal y a la vez consiguieron en en Sauni ese pacto de alto nivel que consiste en levantar una barrera por toda la capital y al parecer no se puede extender a más lugares solo el ente obedece en la capital esa es toda la información que te doy ya ya veo hay el Alexei el señor Alexei me has dicho que este tipo de pactos lo hace una sola persona o varias varios los pactos de alto nivel van de dos a más o sea es decir la capital para que lo sepa la capital de normal no tiene ninguna barrera puesta pero cuando avisan que vienen drugos pues las personas encargadas se ponen a hacer su ritual para que la capital esté protegida pero solo vale para la capital es que claro estoy pensando que en el resto de sitios no está hecho esto exacto es que ahí hay algo ahí hay algo ahí hay algo turbio y encima el Alexei que es un tirano es que el Alexei ayayayay pues algo más que le quieras decir a Andy antes de irte a dormir sí go ahead le mira la herida mira si está herido hay alguna herida más y le revisa la herida de la ceja o del ojito la ceja espérate que la cicatriz de la ceja es la que tiene en la imagen por cierto esa es la que se ha hecho la de la ceja pues se queda mirándole así como de arriba abajo para comprobar que esté bien y lleva los dedos a su cicatriz ahora está tapada por una tirita vale entonces ya le han curado ya le han vale vale tendremos que seguir cuidando de esa herida y cuento contigo para ello que yo soy un manta eso quería decirte bueno y que estás bien sí es lo de siempre tú me has visto tú me has visto dice señala que está lleno de catriz es que me asusté un poco cuando escuché que rafael decía tu nombre pensé que te habían hecho daño bueno te han hecho daño pero no sé pensé que estabas no sé me vino la peor imagen a la cabeza no tengo intención de irme pronto cas y te te abrazo de la cabeza y te da un beso encima vas a tener bandigas para rato así pom 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 y tú estás bien yo sé que estaba preocupado por ti nada solo es un rasguño ahora iré a a curarme un poco porque me imagino que todavía tendrá la porque le ha dado una hostia a un drugo si pero le ha dado la armadura o sea que te dolerá pero no tendrás ah bueno vale 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 es herida de ay si del golpe me duele tengo agujetas claro a lo mejor te sale un moratón sabes pero ah bueno entonces nada si ha ido ha ido bien afortunadamente bien bien ahora eso si me tendré que acostumbrar a esa cosa como se llama negal y sale y está ahí con los brazos cruzados la abuela se oye venga se oye desde el comedor como que se cae algo en plan por todos los magos y sale y lo mira así de arriba abajo y dice uy que elegante y Cass dice ¿verdad? y él dice ¿cómo? si es que solo las mujeres tienen buen gusto Cass se ríe a mí esto no me gusta a mí esto no me gusta y negal pues acostúmbrate papi se enríe en plan a mí no me llames papi me cago y se va pero no te enfades y le sigue no me enfado es esa cosa que llevas por ente superior cosa pero mira negal no se lo tengas en cuenta es muy protector yo también con él ya lo verás y corre hacia Andy y le agarra de la mano y le dice va a ir todo bien ya verás respira hondo o sea respira hondo mira negal eso espero más vale que cuides de mi hija y se lo dice con un una fiereza sabes que si que si que si negal pasando que si confío en que has hecho un buen pacto Cass porque sé que eres lista pero no me gusta va a ser va a ser mi arma y además puede cortar cualquier material con lo cual va a ser muy útil contra los drubos si si puedo cortar cualquier cosa Andy le mira de reojo en plan me estás amenazando no me voy me voy se va yo he terminado ya mi día de hoy buenas noches y le he dado un beso en la frente buenas noches por cierto mañana me voy con Dominic vale si si vale supongo que irás a avisar de que ahora está en la elite si le hace ilusión avisar a su familia así que iré con él vale pues saluda a tus tíos de mi parte y yo también pero eso haré tengo que hacer cositas así que que te sea leve buenas noches buenas noches noches acércate de detrás he dicho algo malo creo que es tu forma de hablar es mal interpretable a veces pero si seguramente sea eso y se ríe así como jiji pero también él se preocupa mucho y probablemente también saque de contexto todo así que yo creo que es culpa de los dos pero no pasa nada culpa mía bueno no tiene cejas pero notas como si alzar una ceja la culpa a mí un poco eres una deslenguada y se va y con eso pues supongo que ya te vas a dormir ¿no? sí estoy con miedo te voy a preguntar ¿sueñas con algo? te voy a dejar libre albedrío ¿sueñas con algo? puedes soñar lo que tú quieras si quieres y si no pues pasamos espera porque tengo muchas cosas en la cabeza de posibilidades a tu tiplen a ver no 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 que aquí se me está yendo la pinza puedes soñar lo que quieras este sueño es un sueño literalmente es que se me ocurre una cosa mira donde la sala de baile pero en vez de que estén ahí los hermanos y todo lo que ha visto que esté bailando con 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 oh my god oh my god un poco como forma de reconciliarse con él por lo por ese momento de de que ella se sintió como de atacada por él pues un poco de vale ¿misma música o tienes otra preferencia? no lo sé como va no sé esta escena a ver venga pon la misma si total es digamos el mismo momento pero de otra manera si quieres venga no sé si pensamos que te iba a salir por ahí no yo te he dejado libre al medrío por lo mismo espérate que tengo que ver donde está la la canción vale ok aquí tiki tiki pues ahora sueños ¿qué estás? me voy a subir un poco porque está se baja mucho ahí ¿qué estás? en la sala de baile ¿está llena? ¿está vacía? descríbelo en la sala ya que estás me imagino rollo como en la peli de Anastasia que están como las figuras de gente bailando pero como traslúcidas y está pues eso Kass con Negal bailando como que Kass se duerme y lo primero que siente es que se está meciendo de un lado para otro y es porque tiene una figura gigantesca delante que la está como está llevando el ritmo es como la está moviendo de un lado a otro vale pues está bailando contigo ¿qué tal Kass? ¿te gusta bailar? y Kass lo lo mira mira alrededor como por un momento con miedo pensaba que pensaba que que estaba otra vez y lo mira y le pregunta ¿por qué estamos aquí otra vez? no sé el sueño es tuyo lo mío ¿es un sueño? quizás sí quizás no pero lo has hecho tú me has traído aquí otra vez ¿por qué iba a traerte de nuevo aquí? o quizás sí te da una vuelta sí 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 que me gusta bailar he aprendido este sueño es excelente también me gusta ser quien toque la música de una fiesta a veces a veces me llaman para hacerlo y quieres tocar puedo bailar solo y se suelta de ti si quieres tocar y que baile lo haré pues me imagino que como es un sueño los elementos van campeando y me imagino que en ese momento Cass como que ve que en su mano aparece un no sé si existen los violines me imagino que sí o tendrán otro nombre los violines los violines ve que sostiene un piolín y al verlo lo mira y comienza a tocarlo con muchísima pasión es como que le pone mucho sentimiento y en las notas como que son más fuertes como que está ahí como incluso con cierta violencia pero no a la vez es como que se va adecuando a las notas pues Negal baila baila siguiendo el ritmo que tú le marcas como si se supiera la canción y todo y cuando vas a llegar como a la nota cumbre extiende las alas y lo llena todo de plumas negras que van cayendo y mientras tú sueñas eso tú sueñas con eso pero otra persona no sabemos quién sueña otra cosa muy distinta escucha risas y alegría niños corriendo de un lado a otro con sus voces distorsionadas por la poca claridad de su sueño ve una aldea pero no la reconoce por cómo están distribuidas las casas no debe ser de Sauri unos soldados caminan esos malditos drugos han vuelto a arrasar con nuestras tierras escucha entran cuando quieren y hacen lo que quieren nadie va a poder pararlos al final acabarán con todos nosotros quien sueña sabe que está dentro de un niño pequeño uno que se mira sus ropas llenas de parches y se las arruga con rabia quiero ser como ellos y luchar piensa y cuando el niño echa a correr quien sueña abre los ojos confuso por lo que ha visto se gira sobre la cama todo sigue oscuro así que no ha debido amanecer bueno dormirá un poco más ¿dónde está mi canción? quiero tirar ay no puedes tirar no sabemos quién lo ha soñado finalmente amanece tus dos criadas hacen las maletas por ti colocando varios vestidos zapatos y objetos de aseo entre otras cosas solo vas a pasar fuera dos días y te diriges a tu casa de saleria la cual ya tiene algunos trajes tuyos pero nunca está de más prevenir y darte más ¿sabes? ¿qué haces? bueno pues nada más levantarse hace su lo que es habitual que es acercarse a la ventana recita el nombre de todos sus hermanos y les da los buenos días no los vuelvo a recitar todos porque entiendo que así agilizamos un poco pero como que se pone eso en la ventana los recita les da los buenos días y ya luego ya se va a su tocador a prepararse divina ella ella cuando ya está preparada sale de la habitación es verdad que estamos en la habitación buena bueno recordar eso de hecho vamos a ponerte aquí en casita vale pues cuando estás ahí obviamente te encuentras abajo Andy que te va a despedir porque te vas todo un día de semana hombre oh no has cogido todo lo tienes todo eh si bien 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 dale recuerdos a tus tíos vale y pédeles perdón por mi parte y a bueno pásatelo bien con Dominique ya sabes y y vuelve pronto no te quedes de mal y te da un achuchón se va a pasar volando ya lo verás me desespero y va 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 suéltate suéltate que si no no te vas venga 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 no se suelta se queda no se suelta se queda ahí agarrada baja la criada que va a ir contigo señorita casi a pea eh si ahora si que se suelta es como te hace así Andy yo también te voy a echar de menos que lo sepas y cuando se va el carruaje os vais las dos solas tu no lo ves nosotros si vemos a Andy que se pone tristecito y se vuelve pa casa el viaje hasta Saleria son unas dos horas tu vas de vez en cuando sobre todo en vacaciones con tu padre y os quedáis en en vuestra casa de allí que ahora lo ocupan los six porque son vuestros arrendatarios ellos se encargan de todo lo que es de Saleria de cuidar las tierras y tal aunque el que realmente hace todas las cuentas y todo lo demás es tu padre pero ellos se encargan de que todo esté bien de informar si hay algo mal todo eso también tienen la familia six también tiene una casa en la capital como vosotros en Osma y es en la que está Dominique para ir a la escuela pero está él solo sus padres están en en Saleria ok y ahora espérate adiós Andy a ver si me deja en algún punto lo de hacer carpetas ahí está ahí estamos ahí está esa es la casita de Saleria ay que guay es muy bonita y ahora vale los padres de Dominique rondan los 40 años y los has recordado siempre como personas muy cariñosas y llenas de energía como tu padre por eso en cuanto abres la puerta de la casa te reciben con un fuerte abrazo la madre que se llama Isha por cierto te abraza Bono que es el padre se queda un poquito más atrás pero también está en plan hola Cas que tal cuanto tiempo como estáis hacía mucho tiempo que no venía por aquí lo siento mucho no te preocupes también dice que bueno que si le podéis disculpar porque está muy ocupado y no ha podido venir no te preocupes sabemos todas las cosas que tiene que hacer grande ¿verdad cariño? si si miras adentro de la casa si vale pues besa Dominique haciendo así ay imagínate que te digo que no y el pobre se queda así saludando a la nada pues está así y de pronto a su lado en una silla besa a Darin que también te saluda con una mirada traviesa que en ese momento no logras comprender oh my god vale vale Darin está ahí por algo o porque es el mejor amigo de Dominique y ya ah pregunta espérate un momento es cierto que te los voy a poner porque si no es que es guapísimo míralo al nene y al otro nene los voy son muy guapos sí la verdad es que sí mira que están súper guapísimos tú supongo que Cas se sorprende un poco de verle ¿no? a Darin claro es como vale cuando te acerques dice ah es verdad casi no os habéis hablado ¿verdad? Darin falta mucha clase porque es marqués de Faris pero siempre aprueba porque es un cerebrito vale Darin le mira así se pone de pie y te hace la reverencia permite que me presente formalmente soy Darin de Illusius marqués de Faris y un buen amigo de la familia Cix sonríe y en la presentación tú notas un ligero acento que coincide con el de la gente de Faris y Dominique me tiene demasiada estima no soy un cerebrito simplemente sigo aprendiendo mientras estoy fuera estudiar es una de las cosas que más me gusta así que puedo comprenderte Dominique se cree que todos somos como él ¿qué quiere decir eso? no, nada nada y se vuelve a sentar en la silla pobrecito por cierto Dominique me ha hablado de la batalla me dijo que estuviste soberbia y ves que Dominique se pone rojo súper nervioso en plan bueno él también estuvo fascinante si Dominique pero ¿cómo? qué pena haberme lo perdido en mi grupo Omnia no dejaba de pavonearse con su ente superior que sí su serpiente de huesos es súper fuerte pero a mí también me hubiese gustado alardear un poquito aunque bueno mejor supongo porque Valantia menos mal que casi no ha hecho nada ¿y eso? pregunta Dominique no sé es raro creo que debe tener algún ente superior en el látigo que utiliza porque era atinar un golpe y que gritara a ella o sea no sé creo que el daño se lo hacía a ella una cosa muy rara vale Darin añade se vive más tranquilo sin un ente superior sin duda bueno está procesando todavía lo del látigo es como wow he tenido mucha suerte entonces no tienes ningún pacto pregunta Darin no 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 y tampoco me interesa la verdad me manejo bastante bien con mis ven me sale a Dominique y los dos miran a ver si están los padres los padres por suerte se han ido y tú vas a tirar exhibir conocimientos hombre claro obviamente que como 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 ay bueno te has tirado es porque 3 de 10 tía o sea estoy en yababia espérate que juego demasiado a rol vale tengo 50.000 sistemas en mi cabeza vale yo quiero que me salga una buena voy a tirar 3 de 10 porque así seguro que sale ay no sé que estoy jugando a ver el de exhibir conocimientos es en inteligencia vale bueno bien 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 vale espérate vale pues tú recuerdas bueno tú has escuchado que aunque le ha tapado la boca iba a decir venenos y tú sabes que los venenos están prohibidos en la reina prohibió cualquier sustancia que no esté destinada a la curación y tú recuerdas además recuerdas que Faris es conocida por sus plantas medicinales y por los venenos pero no pueden utilizar venenos ya allí no es como los venenos están prohibidos te has puesto cara cuando ha dicho lo de venen has sonreído un poquito que has de tapándose un poquito la boca pues Darin se ve en la obligación de excusarse y dice bueno mis padres son boticarios así que conozco sobre muchos tipos de hierbas y flores todo lo que uso en Sauni es legal no quiero problemas solo que hay ciertas plantas aceptadas que tratadas de una manera se convierten en venenos la ley no lo prohíbe así que técnicamente no estoy haciendo nada malo lo que se me da lástima es que la reina prohíba también las hierbas divertidas sonríe y mira a Darin de reojo que se sonroja al instante verás hay ciertas sustancias que te hacen sentir muy bien te quitan las preocupaciones o te hacen ser muy productivos y una vez Dominique y yo ¡se te ocurra! y le tapa la boca y el vamos ¿qué problema hay? ¿no se lo cuentas todo? ¿por qué eso no? ¿por qué no? vale, vale me callo Dominique no me contaste lo de lenta y ahora no me vas a querer contar algo de unas hierbas divertidas si son divertidas ¿por qué no las quieres compartir conmigo? ¿por qué no? ¿por qué no? Darin dice bueno no insistamos se besó conmigo porque se le subió la hierba Dominique se pone de pie de un salto rojo como un tomate y con los puyos cerrados y ves a Darin que dice ¿a que no es para tanto? Dominique es un exagerado seguro que tú también con las manos así y Darin te señala y dice seguro que tú también te has dado un beso o dos con alguien ¿verdad? y Dominique de pronto empieza a bokear como si fuera tonto ¿vale? Baja la mirada y se le ponen las maquillas rojas ¿eso es un no? ¿no? bueno no te preocupes si lo que quieres es practicar avísame no me importará echarte una mano y Dominique dice Darin hablemos un momento Darin le mira y dice perdona tu primo me va a echar la bronca pero vaya si yo no te convence seguro que él ahora y le tira de la oreja ay 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 tu foco de atención se ve mermado en ese momento por culpa de una risa que atraviesa tu cabeza menudo par de idiotas esos son tus amigos que tu padre se echaría a llorar de haber visto esta escenita por cierto tengo hambre dame comida ¿qué es lo que comes? ah bueno no tengo preferencias no como en realidad pero me gusta la sensación de las carnes atravesando mi garganta casi queda rayada de ¿qué hora es? es cerca del mediodía vais a comer vale si yo como tú también comes puedo comer por mí mismo gracias no soy un bebé entonces les pido que te sirvan comida a ti también ve a la cocina y pide algo oh dios no esta no es mi ca bueno vale si es tu casa si es mi casa acabo de caer ahora claro si voy a pedir de acuerdo pues vale va a la cocina paso por delante de ellos no ellos están en otro lado por ahí no digo nada no se oye nada si paso por alguna y si voy a dreve a cotillear hombre pero primero tienes que ir a la cocina que te ha ordenado negar maldito negal vale pues venga voy a la cocina te encuentras a la cocinera y te saluda primero hacia así y luego te da un abrazo ahhh gas hola cuánto tiempo cuánto tiempo pero si estás más grande no me lo puedo creer madre mía cómo pasa el tiempo por qué vienes por aquí qué pasa quieres algo si había venido con dominique porque trae buenas noticias y me pidió que la acompañara así que aquí estoy buenas noticias eso siempre es agradable dime qué puedo hacer por ti tiene algo para comer algún picoteo bueno la comida estará enseguida pero si quieres picar algo bueno aquí tienes unas fresugas y te saca una caja pequeñita con unas fresugas las he recogido esta mañana para hacer una tarta pero me han sobrado así que si quieres llévatela tarta es la tarta que suele hacer siempre así es qué bien y esta vez estará mejor he mejorado la receta te da la cajita te la llevas vale antes de llevarse la pregunta ¿esto te sirve? sale fuera perdón 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 no se asuste esta es es mi es mi compañero mi ente mi un ente superior ay señor pero avisa ay y mira a Negali le dice por favor avisa cuando vayas a hacerlo vale vale pero ¿qué es eso? yo no pienso tragarme lo que sea eso quiero carne pues señorito no va a tener carne la hora de la comida es bueno dentro de un rato estará la comida si quieres carne esperarás bueno usted señora ¿quién se cree que es para darme órdenes a mí? es es la cocinera y la cocinera es la que hace la comida y la que manda en la cocina así que tenemos que hacerle caso y esto ¿qué es? y ves en ese momento que se le abren los ojitos en plan y como que se relaja un poquito vaya que interesante sabor fresuga pues vale tampoco está tan mal pues porque ¿por qué no has probado la tarta? ¿tarta? ¿qué es una tarta? no sabe lo que es una tarta le dice a la cocinera pues espero impaciente que te va a encantar más vale ahora me habéis creado expectativas y se vuelve otra vez para adentro cute cuando llega la hora de la comida ya os he hecho un saltito os reunís todos en la mesa con los sirvientes esperando detrás de vosotros como es habitual que ocurra fuera de tu hogar ellos luego comerán en la cocina las sobras o lo que prepare la cocinera tú Cass a pesar de ser una duquesa y estar por encima de Dominic en la escala de la nobleza has crecido en un lugar más íntimo los sirvientes nunca han comido en la misma mesa que sus señores por supuesto pero no necesitan estar ahí de pie viendo cómo coméis Andy siempre les ha dado permiso para estar en la cocina dado que nunca se ha sentido a gusto con tantos ojos a su alrededor ¿qué piensas de que Andy se comporte tan diferente al resto de nobles? a ver Cass se ha criado desde que era pequeñita en una granja vivía en otro ambiente entonces como que para ella lo normal no eran los lujos sino el que fuera todo más humilde y todo entonces como que se siente más a gusto con que Andy trate bien a los sirvientes que los cuide que no sea como el resto de nobles a lo mejor aunque ella se está ceñiendo en las normas que en las que tiene que ceñirse por porque bueno pues su futuro tiene que casar que si no sé qué pues tiene que dar buena imagen entonces pero sí que es verdad que agradece que en la intimidad de casa pues sea todo más íntimo natural y que se valoren todas las vidas por igual o más o menos no sé por igual más o menos sí más o menos a ver o al menos un poquito menos estricto luego cuando hay invitados pues Andy se joroba pero bueno apariencias imágenes y movidas de protocolos y tal pues ya le conocen pues en lo que estáis comiendo Domi dice por cierto me han ascendido a la élite los padres se miran el padre le tiene al lado y le abraza así de lado ay que alegría querido que bien estarás con Kat será muy poco porque vais a graduaros ya pero que alegría hijo aunque sinceramente me da miedo la élite no suele quedarse solo a proteger su hogar de malhechores tengo miedo de que te pase algo tranquila madre desde hace 30 años que los ataques de los drugos han disminuido y sabiendo de antemano cuántos y cuándo vienen es muy fácil prepararse ya no es como antes el padre aún así estaría bien que pensaras en casarte tú miras hacia donde mira el padre si está mirándolos a todos cuando hablan como prestando atención mientras come pues cuando el padre dice que estaría bien que pensaras en casarte ves que mira a Darin ejerces 4 años adoptas un niño lo tienes rectifica la madre y te mira a ti de reojo lo tienes lo adoptas que más da el caso es ejercer lo suficiente como para que la reina no te ponga pega estar otros 3 o 4 años en pausa para cuidar del niño volver volver de manera intermitente al campo de batalla y cuando cumpla 12 retirarte y llevar a tu hijo a la escuela hizo mi que no quiero hacer eso no me importa pelear contra drugos de verdad sobre todo teniendo a gente como ellos conmigo y os señala a los dos además ya os he dicho que en la escuela se están preparando perdón en la escuela se está que la escuela se está preparado entre tanto cuidaré de saleria de las tierras que te den hijo que van a cederte y domini pues sonrillo por la tarde así es que me encanta tía mira a darin podéis adoptar y es como bueno 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 estoy shippeándolos muchísimo que lo sepas pero me encanta el padre darin la madre casa sí 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 cada uno a su favorito bueno por la tarde salís a dar una vuelta la ciudad está muy limpia y tranquila hay negocios en casi todas las edificaciones y también hay mucho verde porque tu padre que es el encargado al fin y al cabo de edificar y arreglar la zona de saleria es bastante afín a la naturaleza así que jamás podría permitir que las calles quedaran desoladas por las edificaciones también hay fuentes y farolas por todos los lados haciendo que la noche nunca deje a oscuras ningún lugar la gente parece feliz dais una vuelta aprovechando el mercadillo y pasas un rato agradable con los dos ¿hay algo que quieras hacer con ellos antes de volver? se me ocurre una cosa vale cuando están paseando y tal Kars se acerca a ellos así como un poco más en intimidad y dice tengo curiosidad por algo ¿por qué? dice Dominic con toda su inocencia lo siento Dominic es sobre las hierbas divertidas y mira a Darin ve que son rojas Dominic dice pues yo me voy y se adelanta tonto no vamos hombre no te pongas así si no es para tanto venga ve Kars acelera un poco el paso le agarra de la mano y lo atrae a ella y le dice vamos por favor ¿y qué quieres hablar de eso? ves que Darin se pone detrás es tuya se apoya así en tus hombros y dice a lo mejor a Kars le interesa probarla ¿no? a ver no estaríamos haciendo nada malo ¿no? creo sí la reina lo prohibió por algo no se pueden meter pero tú lo hiciste pero allí no aquí tranquilo tranquilo ¿quieres ¿quieres venirte a Faris? ¿dónde quedaba Faris? es el reino de abajo el reino que está justo debajo vale pues en algún momento sí que me gustaría ¿Kars? con curiosidad Dominic en Blanc ¿Kars? esas cosas no pueden ser buenas te dejan trastocado mira lo que hice pero entonces porque son divertidas ¿por qué las llama divertidas? porque es muy divertido cuando pasan cosas como esta dice y señala a Dominic muy divertido para ti y te hace así dice él también se ha divertido cuando estuvo con ellas él no te ha oído no ha oído lo que has dicho Dominic está cruzado de brazos ahí súper rojo en blanco no te enfades y lo mira y le aprieta la manita que tiene agarrada y Darin se suelta de ti y va a Dominic a agarrarle además es una buena oportunidad ¿no crees Dominic? se divierte se suelta con nosotros a lo mejor hablamos de cosas interesantes ¿verdad? podemos hacer cosas interesantes y ves que Dominic le da un un ostión primero lo probaré veré si es divertido de verdad y luego ya veremos pues quedamos en ello iremos a Faris no sé cuando haya alguna festividad o algo ya os lo diré que guay hace así la necesidad uuuh Dominic no dice ¿por qué no sigues el juego? no sé no creo que haya nada malo en soltarse un poco supongo ¿no? ¿no? no lo sé en divertirse además ahora bueno ya sabes vamos a estar en frente de la batalla así que tener de vez en cuando momentos no estarás pensando en cosas malas ¿eh? no 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 solamente digo que no sé después de una batalla contra los drugos apetece pasárselo bien supongo y pasar tiempo entre y y se os señalarán los dos está bien pero prométeme una cosa pase lo que pase no te quejarás ¿carme? sí bueno yo ya te lo ha dicho antes Darin bueno cuando estuve con las hierbas esas pues fue la cabeza y le besé pues si pasa algo que no ¿me entiendes? a ver he tomado yo la decisión de hacer esto y con las consecuencias que haya pues no me voy a quejar ves que Darin vuelve y os hace así pero vamos lo que pasó ese día se puede repetir sin hierbas que no pasa nada Darin no es que le vuelvo a dar otro opción bueno yo solo lo digo yo solo lo digo no pasa nada bueno el padre de Dominic parece que no estaría o sea disgustado de que eso pasara ¿qué? es que Dominic hace como es que su padre tiene buen gusto oye ¿te vas a callar de una vez? Dios mío ¿para qué le he invitado? ¿para qué le he invitado? ya volvéis porque si no se va a desmadrar todo sí porque ha habido algún momento que ha sido como wow 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 Darin que es súper wow Darin estás abriendo puertas y me gusta Darin no se corta vale pues ahora ya está vuelta hay algo que quieras hacer antes de ir a tu habitación para dormir que no sea molestar a los muchachos por favor se va a estar tenido ¿qué opciones tengo? hablar con Negal o vale sí pues antes de acostarse mientras está en la cama tumbada con la luz apagada y todo le dice ¿cómo te estás acostumbrando a esta nueva vida? aparece tumbado en la cama a tu lado así ¿por qué? ¿por qué? bueno la verdad es que no me esperaba conversaciones como la que habéis tenido esta tarde no sé si ha sido horroroso o maravilloso todavía me lo estoy pensando pues yo creo que ha sido maravilloso pasa ¿te dan interés esos dos muchachos? a ver con Dominic llevo toda mi vida hablando y es una persona muy especial para mí y Darin parece bastante divertido y muy cercano a él creo que se llevan muy bien y no sé sentirme integrada en su grupo es está muy bien bueno si me permites un consejo te diría que no te dejes llevar solo por ser aceptado pero qué sé yo no es por ser aceptada realmente es porque no sé de vez en cuando me apetece volver un poco a esa manera de divertirme menos como decirlo arraigada a las reglas vaya así que nos ha salido rebelde no en absoluto de hecho y se yerga un poco siempre acato todas las reglas y me he estudiado todas las leyes sé todo lo que hay que hacer pero bueno a ver a lo mejor un poco a veces me gusta no sé saltarme alguna interesante saber eso y desaparece y ya a Mimi duermes a pierna suelta y no tienes ningún sueño especial a menos que quieras contarnos algo con lo que sueñes noche tranquilita yo creo noche tranquilita pues nada a la mañana siguiente cuando bajas al piso inferior ves a la madre de Dominic bastante nerviosa leyendo un papel igual que los que lee tu padre por las mañanas te ve buenos días que tal has dormido bien si la verdad me ha venido fenomenal dormir aquí no sé he pasado una noche muy muy tranquila en comparación a otras ¿está todo bien? bueno al parecer anoche un ente superior se descontroló por aquí cerca los mercenarios lo han ahuyentado pero estoy pensando que debería avisar a tu padre para que nos envíen soldados de la academia o algo puedo puedo ir yo si hiciera falta y bueno si quiere avisar a ir tú pero pero eso sería peligroso justo en ese momento Dominic está bajando las escaleras vamos madre estamos prácticamente graduados podemos encargarnos ¿verdad que sigas? sí sí yo creo que sí nos desenvolvimos bastante bien la última vez además nosotros también tenemos pactos con de superiores así que bueno me parece peligroso pero si creéis poder ¿por qué no? nunca está de más de más la ayuda de todas maneras avisaré a tu padre por si acaso nosotros podemos ir adelantándonos sí ¿verdad? mientras llegan los refuerzos ves que Dominic sonríe radiante cosita Darin nos vamos oye ¿quiénes nos vamos? nosotros voy dice y se la me da vuelta y entonces el ladrón cierra su libro ¿pero qué haces? y deja la aventura para otro día pero pero vamos a tener una escena post créditos lo voy a llamar yo una escena post créditos mi mamá un lugar oscuro iluminado por la tenue luz de las velas deja entrever doce figuras sentadas alrededor de una mesa todas ellas llevan capucha en señal de respeto impidiendo que puedan verse las caras a pesar de que entre sí se conocen perfectamente un hombre fornido con un anillo en cada dedo golpea la mesa con furia haciendo que ésta imita un estridente sonido que desagrada casi todos los presentes se ha escapado y ahora ¿qué vamos a hacer? una mujer suspira al otro lado se abanica con dulzura dejando que las plumas rosáceas de su abanico mezan suavemente el cabello del mismo color que sobresale de la capucha y se apoya como un riachuelo sobre sus pechos no hace falta ser tan estridente todos estamos igual de molestos por la situación cállate pija de mierda responde éste y la señala con un dedo si nos hubiésemos encargado de la traidora de su madre desde el principio ahora no estaríamos con una mano delante y otra detrás en eso tiene razón añade una figura más pequeña que el resto que mece sus piernas sobre la silla el hombre al que señalan se mantiene impertérrito como si el asunto no fuese con él a pesar de ser el centro de la conversación los gritos se suceden las conversaciones se cruzan y cuando ya no puede más una luz que se mantenía tenue en su pecho ahora intenta huir atravesando la ropa en ese instante todas las conversaciones cesan y el silencio más absoluto inunda la sala habláis demasiado entiendo que la culpa sea de mi madre pero no veo de qué modo eso me implica a mí tenemos problemas mayores ahora mismo y a menos que vuestra gente os importe tan poco como para seguir berreando por tonterías preferiría centrarme en evitar una guerra civil la tensión que les impide hablar se esfuma con la misma rapidez con la que la luz vuelve a languidecer en su pecho el tipo de anchos brazos se muerde el labio inferior con rabia mientras se infla pero finalmente se cruza de brazos y se apoya en el respaldo nadie vuelve a decir una palabra relacionada con la madre de aquel misterioso joven fin con la madre